Jajaja Sorry Bueno, bueno, usuarios La guía aquí, un... una ayuda de Youtube Y no me tocó el negro Me tocó el negro, puta la huea Es... El Left 4 Dead Si, vamos a hacer la guía online de Left 4 Dead, 4 hueones acá Bueno, la Karo que está inactiva, Karo No estoy aquí, ¿po? Ya, listo, vamos a empezar la guía Vamos a empezar la guía a matar hueones, zombies, etc. o matar a un light, un morbido matemos al por mientras matamos a estos hueones ahí los puedo presentar a mis cooper bueno, a la Rangie ya la conocen si, hola la que apareció en un video recién con sus cumbis y su mami la Karo ya también la conocen, si ya estuve en toda la guía recién ya saben de ascensora y ahí está y la nueva integrante la chica Link hola hola que tal la chica Link y la conocerán fanática por ahí por ahí si quieres preséntate preséntate ahí los usuarios tecnológicos y puedo decir Chica Link porque me parezco Link y por qué soy fanática de Zelda y porque tengo a todos los juegos y me voy a presentar y si tienen alguna duda de algún Zelda me pregunten o no conchito ah 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 que andan Un poco en el pedro, un poco en el pedro, un poco en el pedro ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, no. Pasó, pasó. ¿Qué pasó? Pasó, pasó. No, aquí están llenas de zombies. Ya. ¿Bajamos el tiro? No esperamos. ¿Bajamos el tiro? ¡Guau! ¡Ha perdido! No hay nadie. ¿Dónde están los zombies y no hay nadie? Ah, un cante, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya vas a quedar. Ahí van los... No, no. Se escucha un cante. O sea, la musiquita. Un andara. Me encanta la música del Sim 2 de la caja. Chururururú. Churururú. Hay una pistola por si acá. Estás a disfrutar esas pistolas del Bayonetta. Juego para Play 3 y Xbox 360. Es genial. Muy guapo por si acá. ¡Oh! ¡Dino! ¡No, huevón! ¿Qué hiciste? ¡Me cagaste! ¿Qué? Si no sé, me movitó un huevón así. No sé dónde me movitó así. Un chico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, perdona chicarín! ¡Ah! ¡Oh, mi! ¡Uy! ¡No es poco! ¡Uy! ¡Un Hunter! ¡Un Hunter! ¡Oh, no es culpa! Me toca el viejo. Me ha caído el viejito. Esa. ¡Uh! ¡Bonbonate! ¿Y tú? ¡Has habido con el negro! 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 ¡Ayúdame! No, no le voy a dar. ¡Ah, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Trabajo en equipo. ¿Quién dijo trabajo en equipo? Esta guía va a ser muy... ¿Ves que lo vamos a lograr? Esa es la gran interrogante. ¿Qué? No, la verdad no creo. Oye, no te he hecho curar. No, si ya vamos a llegar. La chica Nick se está curando. Mira, por nada del mundo. Cabro, cabra. Por favor, por nada del mundo, toquen ese puto auto. Sí, ya sabemos. Oye, espérate, me voy a curar porque voy para acá. Dale. No toquen nada. Uy, gracias. Nada, nada, nada. Ahí van a ver cómo es su agente. Ya, vamos, vamos. Ya, lo hago rápido. El negro al lado. ¡Muove, mueve, mueve, mueve! Vamos, vamos, vamos. Se acabó de ir. Ya, está todo, está todo, ya. ¡Pero qué mierda! ¡Ya, fuera! ¡Ya, fuera! Ya. ¡Oh, ya! Pasamos la primera etapa. ¡Sobrevivimos! ¡Jajaja! Ahí que lo viste, ya, con ese guacón. ¡Oh, está bien! ¡Que me gusta! ¡Sobre! ¡Sobre! Bueno, pero mientras voy a ponerle la posa al video porque ya es más fácil de curar. ¡Ya! ¡No! ¡Volvamos! ¡Volvamos a la partida! Sí, me voy a curar. Sí, porque fueron... ... vueltidos. ¡Voy a cobrar! ¡Chulo, vuela! ¡Oh, ya! ¡Trabajo en equipo! ¡Miren cómo se disparan! Pero aún me equivoqué. Venció el Grey Gino. ¡Badá! ¡Helido! ¡Se puede en negro! ¡Helito una... ¡Como te dije en el otro video! ¡El negro me va a cerrar la puerta! ¡Vámonos, macho, caro! ¡Badá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Sí me gusta que me apayan! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Me apayan! ¡Ah! ¡Llegó! ¡Este sonido! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Tiene otro! Acá no tiene tendencia a disparar de los amigos así ¡Sí! ¡Tenéis como... ¡Tenéis como... ¡Tenéis como... ¡Tenéis como... ¡Tenéis como... ¿Una psicopatilla? ¡Pastilla! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Una psicopatilla! ¡Pero! ¡Tu pastilla! Si no va a tomar pastilla... ¡La querís! ¡Pomba! ¿La querís tocar? ¡Oye! ¡Chan! 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 ¡Vamos a tocar la misma! ¡Chan! ¡Pero qué... ¡Pero caro! ¡Pero qué caro! ¿Qué onda la caro? ¡Chonte conmigo! ¿Qué le pasa? ¡Anden media cojita! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ooooh! ¡Tú nomás te sigamos! ¡Ya! 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 ¡Almira Moon! ¡Bien! ¡Ya! ¡Mira por ser negro normal te respeto! ¡Déjale! ¡Jajaja! ¡Respeta a los afroamericanos! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Después de matar tanto negros! ¡Oye! ¡Tengo una bolsa! ¡Igual como los de ellos dicen! ¡Me cagué la risa! ¡Sí! ¡Salud! ¡Porque estaba guardando el arbolito ahí! ¡Y estaba como... ¡Ooooh! 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 ¡Sí! ¡Ya debole! ¡Ah! ¡Miranda a este pelón! ¡Claro! ¡Ooooh! ¡Nada más bella de un combi enviado! ¿Cachan? ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Sombies! ¡Ooooh! 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 ¡Equipo! ¡Equipo! ¿Dónde está el equipo? ¡Ya te salen! ¡Ya vean! ¡Ya vean! ¡Ah! ¡Está guada como los juegos de pantalla! ¡Ya vean! ¡No los juegos de pantalla completa! ¡A veces el maul rápido se me activa la fea! ¡Chan! ¡Mmm! ¡Se activa la fea! ¡Ooooh! ¡Y Rolo! ¡Lacato te está vacilando! ¡Y Rolo! ¡Y Rolo! ¡No! ¡Si después yo la vacilo! ¡Chan! ¡Chan! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Esperense! 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 ¡Vamos a pausa! ¡Vale! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Lalalalala? ¡Ya! Vamos a ponerle pausa ¡Vamos a la partida! ¡No! ¡No! ¡Le estaba disparando! ¿Por qué? ¡Jesús! ¿Por qué no hace esto? ¡Escuche tu madre! ¡Una witch! ¿Sabes que hay que matar esta witch? ¡No! 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 ¡Equipo! ¿Qué? ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Ya miren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! ¡Adelante hay una witch! ¡Adelante! ¡Y hay que matarla! ¡No! ¡Que hay que matarla! ¡No hay otra! ¡Porque está en el medio del tren! ¡Ya miren! ¡Yo lo voy a disparar! ¡No! ¡Mentira! ¡Yo lo voy a disparar! ¡Y ustedes! ¡Dispárenle! ¡Y yo salgo corriendo! ¡Ya! ¡Las madras que me están matando aquí atrás! ¡Uuuu! ¡Calmado! ¿Ya? ¡Soy el 1! ¿Ya? ¿Estás lista? ¡Espérase! ¡Te calma! ¡Te calma! ¡Te deja cargar! ¡Ya! ¡Carguen! ¡Haga todo el agua posible! ¡Ya! ¡Atenta! ¡Alguien que me ayude! ¡Ya! ¡Atenta! ¡No! ¡Chicas! ¡No tienen nada de vida! ¡Pues yo no te voy a matar! ¡No! ¡Tú no! ¡No! ¡Yo no! ¡Pero la pago! ¡No! ¡Me deja! ¡No soy un pedido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Atenta! ¡Confío en ustedes! ¡Ya! ¡No! ¡Gino! ¡Gino! ¡No seas un héroe! ¡Gino! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Cuch! ¡Me vomitaron! ¡No! 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 No importa, yo voy a renacer más el otro. ¡Es como quien! Vamos a seguir la cámara y la apagó. ¡No! Pero no siento, No. ¡No! ¡No! Aquí sigo! De la carne ya, de la carne Vamos a seguir